Muchas gracias. Pues buenos días. En un momento me presento. Quiero comenzar la presentación con un video que es de alguna manera la interpretación de las empresas y de lo que se está haciendo hasta ahora del Internet de las Cosas. Son unos cinco minutillos de video. ¿Qué es lo que se está haciendo? Over the past century, but accelerating over the past couple of decades, we've seen the emergence of a kind of global data field. The planet itself, natural systems, human systems, physical objects have always generated an enormous amount of data, but we didn't used to be able to hear it, to see it, to capture it. Now we can, because all of this stuff is now instrumented and it's all interconnected, so we can actually have access to it. So, in effect, the planet has grown a central nervous system. So, there's about a billion people using the Internet at the moment, and that's set to grow to probably two billion in the next couple of years, and we think that's quite a lot. But over the last ten years, I've been looking at devices being linked up together using networks, so little sensors on things, you know, these temperature sensors, and traffic sensors, and flow rate of water, and how much electricity all transmitting data. It won't be long, and it may even have happened already, that there's more things on the Internet than there are people on the Internet, but that's really what we mean by the Internet of Things, then you get this sea of data that you just drown in, literally. And there's this triangle that's been quite well documented called the D-I-K-W triangle, that's data, information, knowledge, and the tip at the top is wisdom. The D at the bottom is a sea of data, and when we get this data back home and start doing stuff with it, we apply intelligence to it and transform up that stack. So, we go from data into information, information into knowledge, and then glean some wisdom from that. And that's really what the analytics part of our Smarter Planet story is all about. But the ideal day, I guess, would be that I wake up in the morning and my alarm clock went off at the right time because it had looked in my diary to know when my first meeting was and had backtracked which ferry I need to get and therefore which time I need to get up. The bathroom heater would have been on for half an hour before that time to make the bathroom nice and warm. I'd know that the temperature had been freezing overnight and therefore that my ice was going to need to be scraped off my car, so I need to leave the house five minutes earlier. And then I'd be getting a notification, perhaps an audio announcement in my car as I drive to the ferry saying, oh, the ferries are running five minutes late, so no need to rush, just take your time. All that stuff is being handled by autonomic systems of little agents looking out on my behalf for the things it knows I want to do, just making me aware of what's going on so that I can plan my day accordingly. So, a system of systems is really what emerges when you start to link these things up. So, the fact that you've got isolated systems, for example, my house on its own, with its energy monitoring and the water monitoring and the detecting if the windows and doors are open, that kind of stuff. It's a system, certainly, but it's not a system of systems. But if you start to think about the power grid, first of all, the appliances negotiate with each other. So, they say, okay, guys, Andy wants all three of us to operate, but it's going to be bad for the grid if we all go on at the same time. So, now, suddenly, we've got systems talking to each other, sort of acting smarter because they know about each other, which, overall, makes the entire system more efficient. There are more human beings living in cities now, as of last year, than ever before in human history, and that doesn't look like a trend that's reversing. For every four text messages that a pedestrian sends while walking down the sidewalk, the sidewalk she's on is sending an equivalent amount of data. There are sensors all over the place, certainly in the water main. They're registering blockages or not right beneath your feet. Taxis are, you know, broadcasting their position and fare status back to dispatch. Trains and buses are updating their locations in real time, which people are reading on that street corner. A matrixing of services creates a more resilient thing. And, you know, we can let a water main blockage speak to the road signals above it and do something quickly before police can get there. Soon enough, you know, we will just expect to be told exactly when the bus will arrive. You know, look at that complex set of relationships among all these complex systems. If we can actually begin to see the patterns in the data, then we have a much better chance of actually getting our arms around this. That's where societies become more efficient. That's where more innovation is sparked. When we talk about a smarter planet, you could say that it has two dimensions. One is to be more efficient, be less destructive, connect different aspects of life which do affect each other in more conscious and deliberate and intelligent ways. But the other is also to generate fundamentally new insights, new activity, new forms of social relations. So you could look at the planet as an information creation and transmission system. And the universe was hearing its information, but we weren't. But increasingly now we can. Early days, baby steps days, we can actually begin to hear the planet talking to us. 3 advertencias. I'm going to speak very quickly. If you get to see that, stop me a little. When I concentrate and begin to speak of the things that I like, I'm going. I'm going to talk to you. If you see a strange color in the presentation, don't be afraid. And in general, I don't have much idea of the things that I'm talking about. I'm going to talk to you about how you can see it, really. So, now, yes. The Internet of the things. Is really the levantation of Skynet or is really a revolution of Internet? Thanks to Arduino and many other things. But I don't know if you know what is Skynet, what is the levantation of the machines, all the machines are interconnected and then they say that they're going to destroy the world. Or is it a kind of, like, remember, what is the last chapter of the book, Yo, Robot, of Asimov, where this superordinator has consciousness and says that they have to control a lot, because the people don't destroy them, etc. In fact, is that or is, of repente, sacar the Internet of the computer and terminar of bringing life to the Internet? Compartir? Comunicar? Well, that's what we're going to try to talk about a little bit. And we're going to try to talk about applications of the Internet of Things. This talk is more about the development of Internet and the making of things curious and things that could be commercialized, that much of data and interconexion. ¿Quién soy yo? Estaba viendo a ver qué formas de describirme a mí y se me ocurrió, viendo la conferencia de Mark Zuckerberg el jueves, que realmente el perfil de Facebook de uno es la vida de uno, ¿no? Aunque uno trate a veces de demostrar otras cosas, sin querer uno crea patrones de información, como decía el video de IBM, donde tú te puedes dar cuenta cómo son las personas. Entonces lo que hice fue un pantallazo de mis últimas fotos de perfil. Puedes ver al principio yo con una camiseta del Berkeley Music College, porque soy músico. Un dibujo que hace como si fuera un molder extraterrestre, que dice yo creo en los extraterrestres, y sale la foto de un transbordador espacial, como si fuera el OVNI. Un personaje de Big Bang Theory. Yo vestido con Superman a los tres años. Skynet. Repito aquí Skynet, pero como es Skype y .NET, cuando Microsoft compra Skype, etc. ¿Por qué hago la presentación? ¿Por qué hablo del Internet of Things? Aparte de haberme enamorado del proyecto y la revolución Arduino, que me parece que es un paso agigantado, la sensación de mercado que está dando todas las inversiones y todos los movimientos que están habiendo, es exactamente el mismo que había a finales de los 90 con el boom de Internet. Salieron miles de empresas, miles de ideas, miles de crecimientos y desarrollos, y en ese momento los que estaban, yo desarrollo Internet desde el año 98, de hecho monté mi empresa de Internet en el 98, no teníamos ni idea de lo que nos estábamos metiendo y de lo que venía. Y al ver esa similitud tan parecida, esa sensación de mercado tan, tan, tan similar, creo que es bueno demostrar y hacer la similitud entre los dos desarrollos para que vean dónde estamos parados hoy y que empecemos a desarrollar lo que va a ser el Internet del futuro y lo que van a ser las empresas del futuro en esta tecnología. Estaba el mismo jueves, después de haber escuchado a Mark Zuckerberg hablando, buscando más información en Internet sobre el Internet de las cosas, y todo lo que veía era cosas como lo de IBM, ciudades inteligentes, empresas, interconexión, que hacía el despertador, muy bonito, muy Hollywood, pero tenía que ver algo más. Por Twitter veo que habían publicado en la BBC de Londres una entrevista a Russell Davis, no le conocía la verdad, un blogger, y él justamente da esta visión, que ya tenía yo más o menos plasmada en la presentación, pero a mí me faltaban ciertos puntos para hilar todas las ideas. Y le robé un concepto, que lo voy a presentar un poquito más adelante, que creo que es la clave de toda la presentación y de todo lo que viene en el Internet de las cosas. Al final dejo el enlace de la entrevista a Russell Davis, que no tiene desperdicio. Entonces, ¿qué es el Internet de las cosas? Ya vimos el planteamiento de IBM. IBM, ojo, IBM, que hasta dejó de hacer ordenadores y los últimos años se ha dedicado solo a trabajar con empresas, y trabajar con backends, etcétera, vuelve al consumo masivo y el usuario final. Otra empresa, Cisco Systems, hizo esta infografía. Cisco Systems también vuelve al usuario final. Es el retorno de las empresas grandes, otra vez. Y bueno, vamos a tocar un poco lo que es esta infografía. Te dice la cantidad de personas que están conectadas a Internet del año 2008, y la cantidad de equipos que van a ver conectados para el 2015, 2020, un poco lo que decía IBM, que en este momento hay un billón de personas, en un par de años eran dos billones. En una entrevista que le hicieron a la gente de Telefónica y Más D, dicen que ellos esperan que haya entre 5 y 10 equipos por persona conectados en un par de años, o en unos años, para llegar a una capacidad de 50 billones de equipos conectados, claro, para Telefónica, serían billones de líneas nuevas. Obviamente hay mucho negocio ahí. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, que esto existe ya, es una ganadería, son cabezas de ganado, vacas, conectadas por equipos donde tienen estado de salud, tensión, temperatura, geolocalización, puedes saber si están en estado o no, etc. Todo eso se conecta a una central y entonces logras tener un control más eficiente de lo que son tus productos o tu producción, hablando de vacas como cosas. Conectadas a internet. Esto, bueno, obviamente te logra hacer un estudio de alguna manera predictivo de lo que pudiera pasar a tu equipo y a tus productos y tratar de no perder tantas cabezas ganadas, porque siempre se pueden enfermar, extraviarse, que te las roben, morirse, etc. Y pudieras de repente hasta frenar una enfermedad antes de que esté muy avanzada. Otro ejemplo, el bendito ejemplo del ferry, el reloj y el autobús, que le puse que es un poco Hollywood, porque en mi caso, yo pongo el despertador hora y media antes de la hora que me tengo que despertar, porque eso estoy cada cinco minutos apagándolo para dormir cinco minutos más. Entonces justamente en mi caso, me despertaría último minuto, ya no me pudiera bañar porque me desperté tarde, el café no me lo pude tomar porque no preparé la cafetera y entonces salió pura agua caliente, bajo al coche, me doy cuenta que no tiene combustible, el coche se conecta a mi cuenta bancaria, ve que no tengo un duro y me dice, está jodido, no llegas al trabajo. Entonces, eso no sirve. Es muy bonito, pero en el día a día de uno no tiene sentido. Una cosa que sí me parece útil, por ejemplo, el ejemplo de las casas interconectadas, y aquí voy a un ejemplo real. Yo he trabajado antes en una empresa que vendíamos y alquilábamos grupos electrógenos de alta capacidad, y una de las grandes demandas de grupos electrógenos en verano, en España, es en Ibiza. ¿Por qué? La capacidad instalada de la red eléctrica de Ibiza tiene una limitación. En verano es tal la demanda eléctrica que sobrepasa la capacidad instalada. Entonces hay que alquilar equipos y hacer unas subestaciones que aportan electricidad a la red. Si lográramos hacer un consumo más eficiente de todos los equipos instalados en la red de Ibiza, por ejemplo, llámense lavadoras, llámense amplificadores de audio, que en las discotecas consumen muchísimo, más que todo para los graves, llámense en unos años coches eléctricos, si lográramos que entre todos ellos se interconectaran, y obviamente los que puedan, aunque tú lo enciendas, él dice, no, estamos en una hora pico, porque la electricidad va por horas pico y por hora valle. Estamos en una hora pico, el consumo es muy alto, da igual si yo hago la lavada en este momento o la hago a las 3 de la mañana, y igual se conectan todas las casas y todos los equipos, podrías bajar el consumo eléctrico en Ibiza, y de repente necesitar menos equipos alquilados en el verano, y eso al final se traduciría en menos coste eléctrico y menos factura eléctrica al final del mes. Entonces, esto sí es un ejemplo muy, muy útil, igual para aguas residuales, igual para muchísimas cosas. Pero, en fin, terminando un poco la infografía de Cisco, habla de que todas las cosas que están conectadas, y luego con el nuevo protocolo IPv6, que va a haber más de 100 direcciones internas por cada átomo en la Tierra. Esto es un poco de estadística y de venta de Cisco System. Vuelvo. Las grandes vuelven al consumo masivo. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que fue el desarrollo de Internet desde los 70, la década de los 90 que fue clave, la caída del Nasdaq en el 2000, y la década del 2000 que fue el levantamiento. Entonces vamos, de lo editorial al Open Data, pero fíjense desde un momento. De lo erótico al editorial, a lo comercial y a lo social. Todos los factores que han movido económicamente el desarrollo del Internet. Quédense un momento con esto, lo vamos a explicar más adelante. Primero Geocities, no sé si la gente conoce aquí lo que es Geocities, lo vamos a explicar luego. Luego Facebook, luego Arduino. Son tres hitos en el desarrollo del Internet, a mi parecer. Esto es una visión muy personal. Un poco una línea de tiempo. En el año 78, el primer email spam, el primer email no deseado. Era un email entre usuarios de una universidad donde trataban de venderle microcomputadores. En el 79, bueno, nací yo. Para mí es importante en la línea de tiempo. Y se desarrolló la empresa Sierra, que aunque ya realmente prácticamente no existe, creo que ya cerró. Hice unos videojuegos con los que yo crecí. Aprendí inglés, aprendí a escribir con ellos, aprendí miles de cosas. Hasta aprendí algo, me disculpan, algo de sexo, porque tenía un juego erótico también. Y la Ressert Suite, exactamente. Así que para mí fue importante esa empresa. En el año 86, apareció el primer videojuego de consumo masivo erótico. Tiene razón de ser todo lo que voy a hablar de erótico, porque estoy hablando de contenido y de cómo se desarrolló el negocio. En el 87, el primer servicio de internet por teléfono para usuarios en Estados Unidos. En el 87 también, el primer chat IRC. Aquí ya hablamos de contactos sociales. En el 90, se desarrolla ICQ, que fue el primer super chat, el crecimiento masivo, que después obviamente fue reemplazado por Messenger. Pero esto fue impresionante en su momento. Se desarrolló Usenet. Fue la primera red de intercambio de ficheros y de información. Ahí ya estamos hablando de contenido. En el 90, el primer buscador, Archie, contenido. En el 92, se desarrolla el World Wide Web. En el 93, bueno, Gina Jameson entra. En el 94, Playboy.com y Match.com. Match.com en el 94. Esto es un dating site, pero realmente es una red social. Ya se estaban haciendo redes sociales. En el 94 también aparece Geocities. Amazon y Pizza Hut empiezan a recibir pedidos online. En el 94. Ya están las empresas importantes de contenido o de productos de consumo masivo entrando a la internet, alimentando todo lo que es la internet. En el 95, Yahoo e eBay aparecen. En el 96, pongo tres cosas que para mí son muy importantes. Alexa, que era el ranking de sites, ya se estaban hasta dando valor económico a las .com y a los dominios. Porque el branding era muy importante y entonces estaban empezando a hacer rankings y costes y comparaciones entre ellos. Aparece Hotmail antes de que la comprara Microsoft. Y aparece el Flash, el Flash, no MX, el Flash, que era, bueno, que hoy en día ya está desapareciendo, pero que en ese momento fue un breakthrough entre las páginas estáticas y las páginas de contenido rico. Y fue un crecimiento importantísimo para todo lo que fue la entrada de productos visuales, multimedia, etc. En el 98, el contenido adulto generaba más del 85% de los ingresos de internet. Estamos hablando que si no me equivoco estaba entre 1 y 2 billones de dólares en el 98. ¿Por qué me enfoco tanto en esto? Todo lo que es el desarrollo de productos, de medios, de distribución de contenido, llámese VHS y Betamax, llámese DVD, Blu-ray, LaserDisc, etc. siempre ha estado mandado o siempre se ha decidido al formato que utilice el mundo del contenido erótico. Es decir, en la guerra de Betamax y VHS, donde Betamax tenía la patente absoluta del Betamax y el VHS, que si no me equivoco era de Panasonic, era abierto, el mundo erótico se decidió por el VHS. Betamax desapareció. Estamos hablando que esto es contenido gigantesco. Cuando aparece el World Wide Web, el mundo erótico se da cuenta, que puedes distribuir contenido sin un medio. Que lo que importa es el contenido y el usuario final y el medio ya no existe. De esto, cuando aparece Napster en el 99, la industria discográfica no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Steve Jobs se dio cuenta en el 2000 y algo y sacó el iTunes. Y Steve Jobs se dio cuenta que también el negocio estaba en el dispositivo y no en el medio. Pero el mundo erótico ya se había dado cuenta mucho antes de eso. Y volvemos a lo que quiero ir con todo, es que es un negocio de contenido. Sé que está un poco fuera de lo que están esperando. Luego voy a hilar y llegar al por qué en el Internet de las cosas y el Internet of Things. En el 2000 cae el Nasdaq, porque todo esto fue un boom tan grande que se hizo una burbuja. Y bueno, no puedes pagar 100 dólares por acción cuando no generas un solo euro. Geocities. Son dos ejemplos de las páginas de Geocities. ¿Por qué Geocities es tan importante? Esto no se parece de alguna manera a un perfil de Facebook. Son mis fotos en la bicicleta o lo que sea, no soy yo. Lo bajé esta mañana de Internet. Y Geocities funcionaba por vecindarios, por neighborhoods. En ese momento, cuando aparece Geocities, el Internet dejó de ser algo exclusivo de programadores y de entendidos del tema. El usuario final, el usuario normal, un médico, un ama de casa, un músico, podía hacer su página web. Y eso hizo que todo cambiara en el mundo del Internet. Todos tenían acceso a la Internet. Si vemos el 2000, obviamente los primeros años fueron muy frenados por el resacón de la caída del Nasdaq. Y de lo erótico, pasamos a lo social. Las redes sociales desbancaron al contenido erótico, porque en vez de estar buscando contenido erótico, te vas a las redes sociales a ligar. Y entonces creo que era más productivo. Pero realmente, eso fue el boom de Facebook. Hay un chiste que dicen que cuando uno está bebido, uno ve a Facebook como si fuera Mythic. Entonces... Pero es cierto. Y yo creo que todos, o casi todos, lo hemos hecho. En el 2003 aparece iTunes, aparece Wordpress, que en ese momento era nada, pero en este momento es el 18% de todas las páginas web del mundo que están hechas bajo Wordpress. En el 2005, YouTube y Arduino. YouTube, Gmail, LinkedIn, Wordpress, Facebook, Twitter. Todo esto es contenido. En lo social, nuestras vidas, es contenido. Luego aparece toda la parte móvil, siguen las redes sociales. Y pongo aquí otra vez Facebook en el 2011, porque creo que el lanzamiento del nuevo Facebook, que lo presentaron el jueves, es un cambio significativo y que va a competir con... Se está expandiendo a otros mercados, que es una apuesta muy arriesgada, pero creo que va a ser... Ya no están compitiendo contra un Google Plus o contra un Twitter, ahora compiten contra un Wordpress y contra un Flickr. O sea, es un paso gigantado y por eso la vuelvo a poner. Es algo personal, ¿no? Entonces, volvemos a lo que habíamos visto antes. Del Geocities, al Facebook, al Arduino. Este hombre, Russell Davis, puso un concepto que no estamos en el Internet of Things. Estamos en el Geocities of Things. Todo el mundo está haciendo sus páginas, sus prototipos. En ese momento eran con unos kiffs animados horribles, cosas que muchas veces no tenían sentido. Pero cada usuario final estaba haciendo lo que quería ver en la web. En este momento, con Arduino, con la facilidad de desarrollo que te da Arduino, estamos haciendo prototipos que son los que nosotros queremos. O sea, lo que nosotros queremos hacer. Como decía Francisco Sorzano, de Telefónica, ayer en la charla. ¿Qué mejor forma de desarrollar un producto que preguntándole a los usuarios finales? Estamos en ese paso. Y esto es solo el comienzo. Esto es un boom gigante que viene. Entonces, quería que de alguna manera vieran lo que significó el Geocities. Para todo el desarrollo de Internet, de Geocities a Facebook hay un mundo, pero hubo que pasar por ello. Y Geocities fue gigante. Se pagaron, yo creo que un billón de dólares por comprar Geocities, que lo compró Yahoo. O sea, pero en fin, no va por ahí el tema, sino la significancia que tuvo Geocities para el Internet, creo que tiene Arduino y la revolución Arduino para el desarrollo de Internet y el Internet de las cosas. Entonces, recapitulando un poco, las empresas se conectaron al inicio en buscadores, e-commerce, etc. Luego las personas se conectaron a Facebook. Ahora, nuestras cosas se conectan y se conectan con las personas y con las empresas. De alguna manera, el mundo real y el mundo virtual se empiezan a conectar. Ya no hace falta una pantalla o un teclado. Todo va a estar interconectado. Entonces, ¿de qué va? Para mí, esto es un negocio de contenido. Productos, servicios y contenido. Y el contenido somos nosotros. Todo lo que nosotros ponemos en nuestras redes sociales, más todo lo que va a estar sintiendo y percibiendo los objetos que tengamos a nuestro alrededor, van a alimentar una gran base de datos. Luego vamos a tocar ese tema un poquito más. Entonces, el Arduino. Creo que aquí todos conocemos lo que es el Arduino, pero realmente la revolución Arduino. Lo que es el paquete que nos presenta la empresa Arduino, bueno, el grupo Arduino. Y esta frase que me la robé de un blog. Convirtiendo pensadores en creadores. Ya, igual que Geocities lo hizo para internet. No hace falta hacer un entendido ni electrónica ni de programación para hacer un prototipo. Yo soy el primero que me incluyo en eso. Con simplemente unos códigos, bajándote unos tutoriales, poquitas nociones de electrónica, logras hacer prototipos. ¿Y por qué esto es importante? Primero, porque se van a desarrollar prototipos en base a las necesidades de cada persona. Cuando, por ejemplo, un teleco, un ingeniero de telecomunicaciones, está desarrollando prototipos, está enfocado en RFID, en ondas de radio, en GPRS, etc. Y todo el mundo está haciendo cuadracopters y todo lo que se ve por internet. Eso está muy bien. Pero, ¿cómo tú le vendes un cuadracopter a una mamá de casa? Una mamá de casa tiene otras necesidades. El iRumba me parece un ejemplo perfecto de eso. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido hacer un robot que aspirara y que se cargara solo, etc. Pero el mismo Russell Davis decía que ellos hicieron un experimento donde le daban starter kits de Arduino a varias familias. O sea, núcleos familiares que podían trabajar en lo que fuera. Y él dice que salieron proyectos muy interesantes, como uno que es que cuando ellos salían de la casa iban a coger bicicletas como en Barcelona, que es el Bicing, y entonces habían tres puntos cercanos. Pero tenían que ir a esos puntos para ver si eran bicicletas o no disponibles. Lo que hicieron fue un mapa con LEDs y le marcaba dónde hay bicicletas disponibles. Si tú no tienes esa necesidad, no vas a desarrollar ese producto. Entonces, ¿cómo tú vas a saber las necesidades que puede tener un médico, las necesidades que puede tener un economista, un abogado, una persona de la tercera edad? Por eso, el poner esta tecnología en las manos de estos usuarios finales es clave. En mi caso personal, soy ingeniero industrial, he trabajado en automoción y tuve oportunidad de trabajar con PLCs, con controladores lógicos programables de efecto. Está muy bien. Hicimos líneas de producción para Chrysler, General Motors, y todas las interconexiones, todos los sensores. Genial. Pero el coste de la línea de producción, si mal no recuerdo, fueron 150 mil dólares. Eran cuatro sensores, tres pantallas y dos PLC. Con Arduino esto lo hacemos en 400, 500 euros. Y funciona igual. Y te aseguro que la programación es mucho más sencilla en Arduino que en el ladder este, en el lenguaje este ladder de programación, que para mí es horrible. O sea, no tiene comparación. Entonces, poner esta tecnología en las manos de estos usuarios creo que va a generar una cantidad de productos inmensos. Por otra parte, la economía de escala, que ya en este momento, si no me equivoco, hay 500 mil Arduino en la calle. Y contando, cuantos más hayan, va a ser más económico y más sencillo acceder a ello. Y el hecho de que haya sido open source, que salen otras placas como el CidUino, el Netduino, el Nanode, especialmente el Nanode, creo que es una placa genial para Ethernet por su precio, hace que todavía haya más oportunidad de acceder a esta tecnología. Pero ahora, genial, hemos hecho los prototipos. Estamos leyendo el entorno. ¿Qué hacemos con esa información? Me gusta este término. El movimiento open data. Y también vamos a hablar un poco de APIs de redes sociales. Primero, sobre el open data. Son tres ejemplos de los servicios que hay hoy en día. El Pachube, que simplemente compartir open data, te saca unos gráficos bastante interesantes, es bastante estable, está muy bien realmente. El para-input, que empieza a hacer conexiones entre los datos que tienes y los puede conectar con algunos APIs de redes sociales. El think-speak, que es nuevo. Creo que para conectar a Twitter es lo más sencillo que hay. Te bajas el código, te creas el token, conectas con tu cuenta de Twitter y ya estás tuiteando con tu Arduino. Pero esto lo que nos genera es información actualizada en tiempo real de nuestro entorno, obviamente, de lo que estemos midiendo. Como esto, voy a poner un ejemplo. Mi idea era haber hecho una demostración en directo, pero por el poco tiempo no pude hacerla. Entonces, lo que hice fue contacté a un follower de Twitter, de Twitter, que tenía una estación meteorológica. Entonces, le pedí que me tomara foto de la estación y nos la explicara. Entonces, en Almería, Miguel Molina, tiene su instalación meteorológica. Bueno, ni siquiera es un Arduino, fíjense que es un protoboard. Eso ya tiene ocho meses conectado y funcionando. Una Tmega 168 conectaba un sensor de temperatura tal, conectaba un sensor de presión tal, y conectaba un ADC del micro. Por puerto serie se conecta el lincis. Por Perl se conecta, ¿dónde es que estaba? Que le manda los comandos para actualizar en el patchub. Esto se puede hacer de millones de maneras más sencillo. Pero esto es un Geocities. O sea, esto es una página Geocities. Esto es un usuario con sus capacidades y con los objetos que tenía alrededor, que hizo algo y ya está enviando información. ¿Qué información envía? Bueno, esto sí está bastante profesional, la verdad. La parte de la instalación de los sensores. Esto es un pantallazo de cómo el Paraímbu se conecta con Twitter para que si la temperatura supera los 38 grados, manda un Twitter. Y esto es un poco lo que nos da el patchub. Esta es la temperatura en 24 horas, el día y la noche. Esta es la presión atmosférica. Y esto es en un mes. Día, noche, día, noche, día, noche, día, noche. Me cortaron el ADCL. Noche, día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, día. Eso es eso o que se cayó la red, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante porque esto es temperatura. Pero en Fukushima, en este momento, hay cientos de sensores midiendo radioactividad. Y lo podemos ver en tiempo real. Ya no importa que haya control de información, no importa que nos digan lo que sea. Podemos saber exactamente cuál es la radiación en Fukushima. Podríamos saber también cuál es la presión atmosférica en Cuba, Miami, toda esta zona de tornados y de huracanes. Podríamos saber muchísimas cosas en tiempo real. Y el hecho de que cada persona esté aportando a esto no es que llegue a ser un plan gubernamental para poner 200.000 sensores. No. Cada persona está aportando una información y esta información la podemos usar. Estos son unos ejemplos de cosas conectadas que me gustan mucho. Este lo vi por Pachube también. Son sensores del nivel de las aguas residuales de Brooklyn. Al parecer hay un problema de subdimensionamiento o sobreuso de las aguas residuales en Brooklyn y llega a niveles máximos. Entonces, lo que hace es, él va poniendo sus propios sensores que van midiendo el nivel de las aguas residuales y entonces te va diciendo si puedes o no bajar del váter. Si estás en el nivel crítico y todo el mundo baja del váter, se desborda. Entonces, de alguna manera te dice si es seguro o no bajar del váter, bañarte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco tonto ahora, pero imagínate que el váter estuviera conectado y tuvieras un depósito buffer donde tú bajas del váter y vas almacenando ese depósito buffer y esos buffers se van descargando sistemáticamente de acuerdo al nivel de las aguas residuales. Eso pudiera funcionar. El Pule Sensor. Me encanta este proyecto. Es un sensor del pulso. No tiene mayor historia. Hecho por un par de chicos, estudiantes universitarios, si no me equivoco, que estaban buscando dinero por crowdfunding. No se saben lo que es el crowdfunding, que la gente va comprando el producto antes de que aparezca y al llegar al dinero necesario se hace el producto. Ellos estaban pidiendo 3 mil dólares para desarrollar, para hacer la producción en masa y la última vez que vi ya habían sobrepasado los 15 mil dólares. ¿Y qué es lo que te venden? Un par de sensores para conectar en tu Arduino, para medir el pulso y también hay un adaptador para que sea también en la oreja como si fuera un pendiente. Esto para personas que tienen que hacer mediciones, hay personas que tienen que utilizar los holsters médicos para ver todo el desenvolvimiento de su presión y su tensión cardíaca pudiera ser muy importante. Este ejemplo de las libélulas de luz sociales en Australia me parece brillante porque, de hecho, me enamoré del Arduino porque vi que vi un movimiento de artistas trabajando en electrónica y con LEDs. me pareció que era único. Y entonces esto es algo, simplemente son libélulas con sensores de luz, con luces y con servos. Ponle 100, 200 libélulas en el techo que tú enciendes una, o sea, con una linterna, alumbras a una y generas una reacción de cadena porque se empiezan a mover y cada una se va comunicando con la otra por luz. Aquí no hay internet, aquí no hay nada. ¿Por qué las nombro? Porque la forma de interconectar a las cosas no siempre es por internet. Puede ser simplemente si yo toco a alguien me estoy conectando con él, si yo grito me estoy comunicando con ustedes, con las cosas también. De hecho, ayer en la presentación de Telefónica daban un ejemplo muy bueno de cómo hacer una conexión con objetos por GPRS sin gastar la línea, con llamadas perdidas. Un equipo hacía una llamada perdida al otro y así le estaba dando información. O sea, hay miles de formas de interconectar equipos. Y bueno, como último, el Swarmanoids, no sé si han visto esta película, si no, les recomiendo que la busquen. Es impresionante. Es un equipo de unos 20, 30 robots. Hay uno que vuela, hay uno que escala y hay muchos otros que tienen ruedas. Y ellos lo que van es trabajando en equipo como si fueran hormigas para obtener un resultado final. Les recomiendo que lo busquen en internet los Swarmanoids. El video no tiene desperdicio, de verdad, recuerda un poco a Skynet personalmente. Y ahora las APIs. Volvemos al internet y a lo social. Ya estamos midiendo toda la información con los objetos, con nuestros sensores por medio de Arduino, de Ciduino, de lo que tú quieras. Y ahora ya tenemos en este momento nuestra vida y nuestros gustos personales en internet. Sabemos qué música nos gusta, qué fotos nos gustan, qué hacemos, a dónde hemos viajado, con quién hablamos, qué pensamos. Muchas palabras clave. Si unimos todo esto, es que si unimos exactamente a eso voy, tenemos un estudio de mercado en tiempo real, segmentable por demografía, por zona, por gustos, por lo que quieras. O sea, ¿de qué me sirve a mí poner una valla en la carretera para vender Coca-Cola cuando está pasando gente que es diabética? Si yo puedo saber exactamente a ti qué te gusta, te lo puedo vender directamente. Esto como un solo ejemplo del uso que tiene el internet de las cosas a nivel comercial. Esto no tiene precio y hacia allá creo que es que nosotros estamos yendo. Fíjense, voy al Google Ads, Facebook Ads y el Twitter Ads. Nosotros estamos haciendo los dispositivos que van a captar esa información y nuestro papel es primordial. En este momento estamos creando la base y de aquí van a salir millones de startups, millones de empresas, millones de soluciones para crear esto. no voy a decir que es que nos vamos a hacer millonarios porque no nos vamos a hacer millonarios, pero creo que podemos aprovechar lo que estamos haciendo para hacer cosas que van a ser muy útiles. Entonces, esto es una visión muy personal. Para mí, que es el Internet of Things, puede ser calidad, en la industria ya se está utilizando esto desde hace años, décadas realmente, productividad igual, pueden ser soluciones, pueden ser startups, startups, de aquí pueden salir empresas, que pueden ayudar a salir de la crisis porque vamos a estar generando puestos de trabajo, puede ser calidad de vida, guerra, ustedes saben que los rebeldes libios están utilizando cuadricopters para hacer vigilancia en las calles, educación, uno de los grandes clientes de Arduino son escuelas que están haciendo pedidos de 20, 30, 50 equipos a la vez para hacer laboratorios infantiles, sostenibilidad y link, que es eficiencia, limpieza, podemos hacer productos y procesos mucho más limpios y mucho más, mucho más, bueno, eficientes, como venía diciendo antes y podemos hacer productos y empresas que sean sostenibles, interactividad, mejora continua, seguridad, el futuro de Internet yo creo que está aquí. Y ahora vamos a hacer una especie de ejercicio de grupo, voy a poner varios objetos al azar y quiero que pensemos qué se puede hacer con ellos, el primero lo voy a hacer yo, que fue el que yo hice, como estamos de tiempo, vamos bien, un objeto de Ikea, un Arduino, unos servos y unos sensores, justamente ayer la presentación telefónica decían que en una lámpara de Ikea no se conectaba a Internet, todavía no se conecta pero sí interactúa con su entorno, yo lo que hice fue una parte de un concurso, hice una lámpara de Ikea que es robot, que es lo que hace, tiene sensor de movimiento, tiene un sensor de ruido que está por aquí abajo, tiene un par de servos, tiene la luz y también tiene un modo automático y manual que el automático justamente va por medio de los sensores se va controlando, cuando siente movimiento se levanta y te pregunta si eres Sarah Connor porque se cree Terminator, vuelvo yo al Skynet, soy fanático de las películas, no puedo evitarlo, cuando escuchas ruido te dice que está tratando de dormir, que la dejen tranquila y cuando lo pasas al modo manual con el sensor de tres ejes, lo que hice fue un control remoto para que ella se moviera y se bajara, o sea, controlar los servos en base a los cambios en X y en Y, no tiene mayor historia pero si quiero poner como ejemplo cuando ya yo la hice, realmente yo trabajo en marketing y en venta y más que todo en marketing online, traté de hacerla ya pensando en palabras clave, Skynet, Terminator, Ikea y aunque no la usé fue lo que funcionó más que se parece a la lámpara de Pixar y gracias a eso se hizo muy famosa por internet. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo podría haber hecho una lámpara cualquiera, si hacemos objetos que sean un poco más atractivos vamos a tener más visibilidad de nuestros objetos y de los productos que estemos haciendo y yo creo que el marketing comienza en el desarrollo del producto así que cada uno puede estar haciendo lo que haga y ya pensando en cómo venderlo. Estoy tratando de demostrar que creemos productos que ya sean vendibles de alguna manera. No, pero a mí para promoción en marketing online me ha servido increíble. 80 mil listas en una semana en YouTube. Es que yo no estaba vendiendo la lámpara, yo me estaba vendiendo a mí. Entonces, si funciona. Exacto. Es que completamente. Consultoría. Es la verdad. pero funcionó. ¿Los negocios buenos se vendieron en el aire o agua? Desgraciadamente los negocios buenos son... ¿Cómo se dice esto? Se me fue la palabra ahora... Se me fue la palabra. Me ha estrencado el capricho. Ahora vuelvo al punto. Ahora vuelvo a cerrar. Vamos a coger todos estos objetos y vamos con estos objetos a tratar de hacer prototipos. Tenemos IKEA, el Arduino, Cervos, Cervos, motores, etc. Estoy poniendo ejemplos. Sensores. Puede ser cualquier sensor. Equipos de audio. Hi-Fi. Redes sociales. Botones. Gadgets eróticos. Kinect. Más sensores. Servicios de salud. Pantallas LED. Publicidad. La DGT. Sí, sí, pero... Sí, bueno, pero si te hace un contrato por mil equipos, no es tan diablo, ¿no? Especulación. Es la palabra. Estaba buscando. A ver, aquí les abro un poco el... Si podemos darles el micro a ver si a alguien se le ocurre hacer prototipos con esto. Lo que se les ocurra. Cuanto más ridículo, mejor. Es la verdad. Es una cosa que tenía sobre una roma que gastaron en un blog. Dijeron que habían fabricado unos preservativos con unos cristales de no sé qué que cuando usabas el preservativo generabas una cantidad de electricidad y luego eso se transmitía a internet y eso aprovechaba el ego masculino para transmitir, generar electricidad y transmitir en internet la cantidad de sexo que tenías, ¿no? Eso, se lo metes a una vagina en lata y... Pues, a ver, la idea es muy buena porque... La idea no es mía, salió otra. No, pero... La idea es buena. ¿Alguna otra idea por ahí? Si metes una vagina en lata aprovechando la energía de la energía que resulta pues es solo para cargar gadget, ¿no? Bueno, de hecho... Es que, de hecho, en el coito se consumen unas 700, 800 calorías. Eso es una energía bestial. Si tú pusieras uno de estos cargadores que son de... ¿Cómo se llama? Bueno, que te transforman en el movimiento lineal, en el movimiento circular y de ahí cargas energía desde gadgets hasta... Imagínate que todos estemos conectados a la red y estamos aportando energía a la red. ¿Por qué no? Hay un joven aquí que me da la batería. Por ejemplo, ¿algo no relacionado con lo erótico? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Con la DGT, por ejemplo? Sí, porque ahora son con las cámaras y en unas centrales que controlan los carteles. Por ejemplo, ¿algún otro? Bueno, aquí yo voy a poner varios ejemplos que yo he ido haciendo. Este ya lo hice, fue mi primer proyecto de Ethernet. Es el botón de emergencia. Pero no es que peligro, tengo una emergencia. No, es que uff, necesitaba tuitear. Uff, cuánto tiempo sin enviar un Twitter. Es una tontería. Simplemente tocaba el botón de reset y corría otra vez el código. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo y es un gadget que puede ser curioso. Otro, por ejemplo, si cogemos una placa GPRS, un MP3 Shield, la API de Spotify que la abrieron hace dos o tres semanas ahora es pública y un Hi-Fi, podemos tener un reproductor de Spotify sin necesidad ni de ordenador ni de teléfono. Y esto es completamente fácil de hacer hoy en día en base a tutoriales. Esto, si unimos sensores tanto de médicos como de movimientos como con botones de emergencia, la Arduino Ethernet y servicios médicos, podemos tener, y esto ya se está haciendo, con el Kinect en residencias de ancianos, de personas de capacidad reducida o personas de alta dependencia, puedes saber si la persona está en el suelo en sitios donde no debería de estar, o sea, si se ha caído. Puedes estar midiendo todas sus constantes en tiempo real, con todo esto estar alimentando una base de datos y poner ciertos puntos o ciertas alarmas, ciertos triggers, donde tú digas a partir de este punto es peligroso. Y también pudieras estar dándole información a la farmacia porque de repente hay medicamentos que la farmacia siempre tiene en stock, pero hay medicamentos que son por pedido, que son medicamentos muy específicos, muy costosos. Tú pudieras saber cuándo se está acabando el medicamento, si tienes el inventario de medicamentos en esas casas controlados y estar adelantando ya los pedidos a la farmacia. Esto es costoso, sí, pero seguridad social yo creo que pagaría por eso porque eso sería más barato que una persona contratada en la casa de alguien, por ejemplo. Publicidad. Lo que yo les decía, imagínate que cogemos todos los check-ins de Foursquare, cogemos las tendencias que tú tienes en tus redes sociales, logramos hacer lo que decían en IBM, buscar patrones en la información que hay de las redes sociales, un poco de geolocalización y displays, podemos estar poniendo la publicidad exacta a las personas exactas y entonces la probabilidad de click que en las campañas de publicidad online, estamos hablando que es 1%, por lo general los clicks o por debajo del 1%, podríamos estar elevando un 10-15%. Podríamos hacer una publicidad realmente eficiente y efectiva con la DGT. Imagínense que todos los coches están conectados y saben cuándo pasaste la velocidad permitida en tiempo real. Sé que a nadie le gusta, pero es una aplicación. Claro, pero también puedes tenerlo al coche que no te permita pasar la velocidad permitida, entonces que si tú apagas el controlador ya... Pero... Yo no estoy entrando en la parte ética en ningún momento, yo simplemente estoy, de hecho estoy yendo a extremos para tratar de abrir ideas. Estoy buscando extremos, no quiero entrar tampoco en la polémica ética. Ah, pero el de la vagina en lata sí te gustó. no estoy tratando de ir a extremos, no, no. No, no. Por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente, que creen los sensores para alimentar, para el contenido, justamente es el punto. Es que de hecho una de las cosas más interesantes que escuché ayer en la presentación de Telefónica, que fue muy buena la verdad, estaban hablando que la placa GPRS para geolocalización es perfecta, porque es mucho más económica. No necesita GPS, claro, a no ser que necesitan una precisión de metros que no todo el mundo la necesita, si puedes tener un rango de variación de 5 o 10 kilómetros es perfecta. Esto como un ejemplo, ¿no? Y ahora, obviamente el ejemplo final, que no, pongo esto porque la presentación la voy a poner para descargar después por si acaso alguien lo está viendo en el trabajo. Tampoco va a salir nada del otro mundo, no se crean, pero también haciendo un poco de resemblanza a los memes y a las páginas que siempre hacen los chistes con los memes, el erotic link, ¿por qué no? Justamente esta mañana estaba viendo el último episodio que han puesto del Big One Theory, que pusieron los dos esta semana, hace dos días, y en el episodio salía esto, dos bocas interconectadas por Skype, para que si tú estás besando una boca tu pareja en el otro mundo la estás besando. ¿Por qué no? ¿Hay algo? Pero por Puerto Paralelo, pero... Temporada 5, episodio 2. Comenzó el jueves, por eso. Pero bueno, esto como, insisto, estoy yendo a los extremos, ¿no? En fin, ahora voy a tocar tres empresas que creo que están haciendo cosas muy interesantes, dos de ellas más en lo estándar y uno un poco en lo fuera de lo estándar. No sé si conocen esto. El Rimbled, de Simplio. Hombre, pues entonces hemos hablado por email. El Rimbled, que es simplemente un gadget que se conecta a las APIs de redes sociales y te dice si tienes mensajes, si tienes nuevos solicitudes de amistad, etc. Tú de repente dices, oye, ¿a quién se le puede vender esto? A agencia de publicidad se le puede vender. Cuando la agencia de publicidad te hace una campaña de marketing, el cliente final se lo pudiera dar como para poner en la oficina. Es algo muy interesante, muy específico, muy vertical, pero muy interesante. Por otro lado, bueno, Libelium, que es sponsor de este evento. Voy a tomar dos ejemplos de Libelium. Uno es, hay, ¿cuántos son? 40, 20 o 40 sensores en un bosque de Asturias que están midiendo CO2, CO, humedad y temperatura para prevenir incendios. Lo interesante de esto es que ellos lo que hacen es que los nodos se van conectando entre ellos y luego hay un nodo central que envía la información. Pero parte de esto, ellos tienen muchas aplicaciones. Hay otra que me gustó mucho que es los viñedos 2.0. En el mundo del vino, para hacer algunos vinos de muchísima calidad lo que se hace es esperar la vendimia. La vendimia es la recogida de la uva. Es lo que pasa, si la esperas mucho te viene el invierno. La primera helada es fatal porque ya te daña gran parte de la producción. Si tú lograras tener estos nodos en tus zonas y en los aledaños de tu zona, pudieras saber exactamente cuándo está viniendo la helada y poder adelantar la vendimia un par de horas y coger las uvas en el último momento y mejorar aún así la calidad del vino y producir más porque siempre se pierden muchas por las heladas. Sería otro ejemplo de uso. Y a mí me gusta mucho algo que dice la CEO de Libelium, que ella dice que ellos no hacen las aplicaciones finales sino que hacen dispositivos para que los clientes hagan sus aplicaciones finales. Entonces no están aprendiendo del otro negocio sino que dan herramientas para que al final esta gente que no está tan especializada cree los productos. Volvemos a lo mismo, ¿no? El Geocities of Things. Y bueno, por supuesto, Telefónica, que tiene tres cosas bastante interesantes. Obviamente el Arduino Shield que ahora lo van a lanzar a final de año. Ya lo presentaron en la Campus Party que es el Arduino con GPRS. Están haciendo Smart Santander. Es el mayor campo de pruebas de Internet of Things sino del mundo de Europa por lo menos financiado aparte por la comunidad europea. Hay más de 8 millones de euros metidos ahí. Más de 20 mil sensores se van a instalar. Y de hecho hoy en día están llamando a developers para hacer sensores. Smart Santander.eu recomiendo que se metan a ver qué hay. Y... ¿La ciudad? ¿Santander? Tienes razón. Ahí el branding nos come más que... Aparte de esto, ¿qué gana Telefónica con todo esto? Si por cada persona tenemos 10 objetos conectados y 5 de ellos tienen líneas telefónicas, por cada persona habría 6 líneas de teléfonos nuevas. Y todo pasa por su plataforma. Obviamente esto les interesa un mundo, ¿no? Aparte tienen una plataforma de distribución de contenido que se llama Blue Vía que todavía no han lanzado en España que creo que va a ser clave porque van a lanzar soluciones de software para pymes por su plataforma para que utilicen su plataforma y también están haciendo llamadas por Facebook pero esto es en Inglaterra. No todo tiene que ver con Internet of Things pero creo que Telefónica y más D van a ser de los pioneros que están haciendo cosas. Y en fin esto es un poco bueno. Están en eso justamente están en eso y hay un plan de datos pero como estos objetos envían tan pocos datos por redondeo te los sube a 10, 15 veces más entonces en vez de estar pagando 1, 2, 3 euros que es lo que deberías en el plan estás pagando 10, 15 euros. Están en ese momento en esa transición de cómo convencer al departamento comercial a llevar eso pero sé que viene. ¿Preguntas? Para allá. Muy interesante tu presentación muchas gracias. has hablado de tres empresas españolas ¿tienes alguna empresa internacional que esté haciendo alguna cosa que digas wow esto es diferente esto es hacia donde va Internet de las cosas o están haciendo algo distinto a todo lo que he visto antes? Por ahora lo que he visto de las grandes empresas internacionales IBM, Cisco etcétera 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 todos están enfocándose en las áreas de la ciudad inteligente y eso tiene su razón de ser hay dinero público en este momento los grandes contratos van a ser públicos y van a ser para las ciudades inteligentes que hayan grandes empresas haciendo cosas particulares todavía no pero hay un movimiento que es muy peculiar que Autodesk los que hacen AutoCAD compraron la web de Instructables hace un mes aproximadamente y la están empezando a hacer que sea gratuita y creo que ahí vendrá desarrollo de productos finales muy interesante o sea creo que esto va a ser un movimiento paralelo pero hoy en día no he visto nada que tú digas brillante en el tema yo creo que va a ser también una incubadora de alguna manera proyecto ellos creo que van a dejar que se vayan haciendo cosas y cuando ven algo interesante invertirán hombre eh el había una película que iba de eso eh si armarletal 4 creo que va de eso cuidado con el con el micro yo ahí te diría algo eh desde antes en la informática siempre se hablaba de los hackers los hackers los hackers había una estadística que decía que el 90% de los hacks importantes era gente interna era gente con el login y password así que no creo que siempre habrá riesgo siempre habrá etcétera es bastante más fácil probar por una navaja o una pistola que se ve en el router en el sal 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 sí por lo general no o sea es más fácil que te venga una chica o un chico guapísimo y te pide el password a que se metan por el router ¿no? el robot se dañará antes de que nos mate seguro lo que pasa es que a nivel esto es algo personal no lo sé a nivel gubernamental te encuentras con un handicap muy grande porque a nivel de usuarios te encuentras con la resistencia al cambio pero a nivel gubernamental te encuentras con la hoy tengo el alzheimer un poco un poco grande te encuentras con la burocracia y es muy difícil interconectar cada quien tiene su información es muy propietaria de ella un ministerio no la quiere compartir con el otro porque entonces pierden control sobre el poder que tienen en su ministerio y es duro y eso tú lo dices aquí en España pero en Estados Unidos pasa igual que debería en teoría lo que pasa es que si te olvidas por un momento de la red de tráfico como algo gubernamental en vez que coger eso vamos a coger los check-ins de Foursquare es una forma de saber dónde está la gente y eso ya lo puedes coger y usar esa información ahí si te digo recomendaría hay una página web que acaba de salir que se llama If This Then That si esto entonces aquello If This Then That IFTTT creo que es que lo que hace es interconectar APIs entonces tú dices por ejemplo cojo la API de Instagram si acabo de subir una foto entonces la cuelgo en Facebook o si hice un check-in en Foursquare entonces mando un tweet es coger esas informaciones que nosotros mismos estamos subiendo para generar acciones es lo que es el para-input el ejemplo de la estación meteorológica es hacer triggers en base a un dato que ya está en la web para generar otro dato o generar otra acción yo creo que eso es posible si nos olvidamos lo gubernamental ahí entra el tema personal de cuánta información tú das de ti mismo ese tema ya está ya está con las redes sociales de hace tiempo bueno mira lo que pasó cuando hackearon la red de Playstation ya bueno pero eso es minimizar daño eso o sea el peligro de 200.000 tarjetas de crédito en la calle y información personal pues ahí tienes un punto interesante que me van a matar yo creo me van a matar con lo que voy a decir y yo estoy en contra de esto pero ahí la ley Sinde tenía un punto de razón hay que gestionar y controlar no controlar hay que administrar y saber llevar ciertas cosas la internet a veces es excesivamente libre que es lo bonito que es pero creo que habría que tener un poco de control sobre esa información pero quién la está usando quién la está usando hoy en día si la utiliza pero si pero el que quiera al final te coge los datos exacto y aquí es que es que volvemos al tema del hacking el mayor hacking es un hacking interno es un hacking personal o sea creo que ahí no es tanto lo que hagan los demás sino lo que hace uno es un tema muy de de usar un poco los dos dedos de frente pues nada yo creo que eso es todo y muchas gracias aplausos 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 aplausos